¡La Cábala de Fin de Año! Ricardo esperaba con ansia, sentado en una amena reunión, le dieran las 12 para realizar la Cábala que mejor suerte le trajera en el nuevo año. ¡Ya son las 12! ¡Ayudemos a Ricardo a escoger su Cábala! ¡Las 12 Uvas! ¡Ayudemos a Ricardo a escoger su Cábala! ¡Los cohetes! ¡Ayudemos a Ricardo a escoger su Cábala! ¡Las 6 Cristal! ¡Feliz año que desea! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Olá verse! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nosso canal!